No, hubiera dicho que sí, profe Hubiera dicho que sí, que usted me enseñó a jugar a Apex ¿Cómo está, chiquita? Ojito No, él es de secundaria Es profesor de secundaria Ay, Dios, muero de sueño Qué horror No fui yo, si te hubiera enseñado hubieras ganado y no segundo lugar Nada, te creas Ay, qué Ok, ok Sin comentarios, no diré nada Yo me la imagino haciendo la caspa del colegio ¿Qué es eso, la caspa? Mira, Freddy, un día de estos te voy a dar time off Te vas a ver Te voy a mandar a la esquina que llores En serio No, 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 no Murió el Freddy Es que mira, ya desde hace rato se la venía contando De verdad Ya, que vaya a llorar Ahorita regresa Salud Vamos a darle el líder al Alonso para que nos tire en algún lugar Dice Ojo con los campeones Sale, ya me voy a dormir Al rato hablamos en el directo de Josefino Ay, está bien Cuídate, profe Eso fue pasar tú por acá Yo igual estoy que me duermo también Ay, Dios A buen lagazo Ay Creo que debe haber gente por acá No, es arriba No, es arriba ¿Será que subo? Uy, no Hay gente al frente No manches Hay un chingo de personas allá No, es a ese lado Y yo con una pistolita A ver Hay alguien allá Se me va a ir Mira Freddy Se te fue uno por allá ¿Qué es eso? ¿El Lonely? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, y aquí está looteado Ay, Dios Mira, hay gente ahí al frente Sí, mátalo, mátalo, mátalo Ahí viene su compa Aquí viene el otro Por allá ¿Dónde está? Ay No Es que aquí también Con pistolita Fanny Bueno Somos en normales En normales Somos bien hard No Somos bien Ê Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Es que me al frente Ah, ah 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 ¿La jefa? Muchísimas gracias por ese follow y bienvenida a Lessie Ok, como que de repente le da la loquilla A ver, espérenme, vamos a... A ver, ¿dónde estará eso? ¿Cómo me va? Actividad No, contenido Ay, Freddy, mira, no sé cómo desvanea a la gente Allá vi Chiste para la banda Chiste, un chistecito A ver, ya ahorita vamos a buscar un chistecito A ver, vamos a quedarnos aquí Un chiste A ver, a ver Ay, pero es que los chistes acá son malos, compa O coma, no sé Son súper malísimos A ver A ver Definitivamente tengo que sacar unos chistes Ay, no, qué chistes pésimos Vamos a ver Vamos a ver Esos Ay, no, sí, Fanny Ay, espérenme Ay, no, me quedé sin este ¿Cómo se llama? Sin munición Ayúdenme, chicos Ayúdenme Me persiguen Me persiguen Ya, espérenme Si chistes no los consigo Pero que esté bueno No que lo valga Por eso lo estoy buscando A ver Ay, no, pero dejes eso de niños Ayúdenme No, olvídalo No, olvídalo A ver Vamos a ver Esos Ay, no, no, no Ok No, este es súper malísimo Pero bueno Dice que ¿Qué es un pez en un cine? Un mero espectador What the fuck No entende Un pez en un cine No, no, no Terrible, terrible Yo ni sé quién inventas No, 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 no No, no Gracias. 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 Mira a ambos para... Ngeo. Ay, está bonito. No lo había visto. Ah, chingadera. ¡Está bonita! Es como... Es como un perrito, ¿verdad? Está bonito. ¿A dónde vamos? Que eso se hace ya, compa. No huya de sus responsabilidades. No sé a dónde vamos a ir.